Rodolfo Quintana, secretario nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, asegura que las últimas conversaciones que sostuvieron con la Alianza Cívica fueron el año pasado y que por ende es falso que estén hablando con ellos sobre unirse a la coalición nacional anunciada la semana pasada. Puedo confirmarte que no ha habido ninguna comunicación oficial de la Alianza Cívica, ni de la coalición no puede ser porque es un proyecto todavía en ciernes, pero de la Alianza Cívica, de la cual formalmente somos aliados, no ha habido ninguna comunicación sobre la constitución de la coalición nacional. El lunes pasado nosotros emitimos un comunicado en el cual planteábamos cuáles eran los aspectos que a nuestro juicio deberían precisarse en este proyecto con el ánimo de fortalecer la constitución de una alianza opositora basada en principios democráticos, en la cual todos podamos conversar, todos podamos hablar, todos podamos aportar, en la cual tanto la oposición como la democracia en Nicaragua no tengan dueños, porque es un patrimonio del pueblo. Quintana reiteró que continúan dispuestos a consolidar una alianza política incluyente. Nosotros no queremos unirnos a un nombre, queremos unirnos a un proyecto y para poder ser parte de un proyecto democrático es importante saber cuál es su estructura, cuál es su propuesta, cuáles son sus órganos de gobierno, de qué manera este proyecto va a responder a la aspiración de los nicaragüenses, que lo que quieren es una unidad sobre bases claras, sobre un proyecto de nación para poder no solo terminar con Daniel Ortega, sino establecer un gobierno democrático que nos garantice que nunca más establezca dictadura en este país. Noticias 12, Anduriña Ortiz.